amigos bitcoin ha tenido una buena subida esta semana como pueden ver aquí subimos aproximadamente desde 11 mil 500 que de hecho ya habíamos predecido un poco esta subida lo de paypal empujó pero subimos de 11 mil 500 hasta 13 mil dólares más o menos nuestro objetivo que teníamos yo creo que puede seguir subiendo en este vídeo vamos a hacer un trade vamos a abrir una posición con prime xvt una plataforma bastante buena para hacer trading les voy a dejar el link abajo si la quieren utilizar les voy a hacer yo una explicación de por qué mi posición en este momento que creo que todavía puede subir aunque ya hayamos subido y haya más probabilidad de que baje para muchos creo que puede haber un empujón más y aquí es donde podemos meter un trade que puede estar interesante entonces en qué me baso primero esta formación parece un bull flag amigos entonces una bandera de toros si no saben cómo se ve eso es prácticamente esta formación que normalmente termina siendo alcista una vez más entonces esto como pueden ver para mí se parece bastante esto es una visualización de velas en cuatro horas entonces no es tan malo cuando haces tu trading y análisis técnico en temporalidades muy bajas las formaciones tal vez no te sirvan tanto pero cuando haces trading análisis técnico con temporalidades mucho más altas funciona mejor esa es mi opinión el trading análisis técnico es subjetivo definitivamente entonces cada quien puede tener su opinión pero esta es la razón número uno yo diría la segunda bueno aquí está la resistencia en 13 500 según mi análisis basado en líneas de tendencia amigos a mí me gustan mucho las líneas de tendencia análisis muy 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 simple entonces creo que todavía hay oportunidad de otro empujón otra cosa que nos podemos fijar aquí que puede hacer otro empujón hacia arriba es que rebotamos sobre la zona rosa de el rci que nos muestra estamos en la zona de sobrecompra que normalmente se acompaña esta área después por una corrección pero no necesariamente es instantáneo entonces puede haber un empujón más esto es buena señal en esto me baso yo y la otra cosa interesante que puede empujar el precio mucho más arriba que 13 500 es esto amigos el ratio de la supply de stable coins contra bitcoin entonces cuando hubo un cambio de tendencia en esto vean lo que sucedió amigos subió el precio de bitcoin de alrededor de 3400 dólares hasta lo que fue 13 mil dólares 14 mil dólares aproximadamente entonces esto estuvo interesante aquí puede suceder un cambio de tendencia similar de hecho la subida que tuvimos esta semana fue causada por esto básicamente muchos dirían eso cada quien tiene su opinión pero esto es un análisis fundamental hubo este cambio de tendencia iniciando en octubre la última semana fue cuando estuvo la subida de 1500 dólares entonces pueden aquí ver la vela muchas stable coins fueron enviadas a exchanges para intercambiarlo a bitcoin esto como pueden ver no es nada comparado con el cambio de tendencia que hubo en 2019 entonces agárrense porque definitivamente podemos hacer movimientos muy salvajes con bitcoin aunque estemos para algunos en zona de sobrecompra aunque si te vas a la temporalidad de semanas puedes ver aquí que todavía tenemos un poco de espacio para movernos no hemos salido a esta zona blanca arriba de 70 de rc y la otra pues claro que es que puede corregir y entrar en este canal veamos qué sucede todo puede suceder yo este trail lo voy a hacer con temporalidad corta no me gusta tanto hacer scalping amigos sino swing trading de días o semanas vamos a esperar a lunes se va a poner interesante todo esto son las finales de las elecciones entonces vamos a abrir un largo en bitcoin en prime xbt ya después de explicarles en lo que me estoy basando yo les enseño cómo abrir una posición en prime xbt que la verdad la he estado usando me gusta he estado probando diferentes plataformas esta es interesante porque porque además de criptomonedas tiene divisas metales preciosos e índices entonces tú de hecho podrías apostar a que el dólar baja a que el oro suba a mí me divierte más las criptomonedas porque los movimientos son más salvajes por eso mismo luego también sólo abro órdenes de mercado y no tanto límite yo soy un poco impaciente pero cada trader tiene su propio estilo entonces para depositar es sencillo amigos depositan en su billetera a través de bitcoin eso es una ventaja también que le veo a esta plataforma como sólo es de bitcoin y si tú estás haciendo trading y ganando en tu trade no solamente estás aumentando tu cantidad de bitcoin sino que también la cantidad de bitcoin está subiendo de valor al mismo tiempo entonces puedes estar ganando de dos lados básicamente lo primero que van a querer hacer después de que depositaron en su cuenta de prime xbt van a tener que mover su saldo a la cuenta de trading entonces se van aquí y hacen clic donde dice depositar a cuenta de comercio hacemos clic y vamos a transferir el máximo yo deposite esto que es 0.0103 aproximadamente un poco más de 100 dólares lo transferimos y aquí se va a actualizar como pueden ver son 136 dólares en este momento ya que tenemos el saldo en esta pestaña que podemos hacer trading ya podemos abrir una orden ahora el margen este trade amigos esto en prime xbt es cross trade entonces qué sucede con esto tú al abrir una posición estás dando de respaldo el total de lo que pongas aquí en tu cuenta de comercio entonces ahorita tengo una disponibilidad de margen de 100 por ciento pero ahora voy a utilizar aproximadamente la mitad de mi saldo lo que sería 0.005 btc y yo voy a tener un margen disponible un precio de liquidación de aproximadamente 50% negativo ya depende cuánto apalancamiento quieran abrir de hecho aquí no eliges tú la cantidad de apalancamiento sino eliges la cantidad que quieres abrir en la orden y ya eso lo consume de tu saldo de tu balance entonces si queremos abrir un largo aquí también otra cosa amigos cambio de tendencia en el MACD que también está indicando que puede haber una subida entonces eso es bueno vamos a ver qué sucede pero la línea azul está encurvándose para hacer otro cruce y como pueden ver cuando se dio eso aquí eso es una subida entonces vamos a darle comprar y vamos a abrir una orden de medio bitcoin a precio de mercado y de hecho como pueden ver aquí estamos consumiendo de nuestro saldo de nuestro balance van a ser 0.005 como les acabo de decir aquí lo que pueden hacer también es abrir un take profit o un stop loss yo personalmente no soy fan del stop loss porque se los he explicado en otros vídeos hay mucha manipulación mucha volatilidad entonces luego solamente hacen unas velas de unas bajadas muy rápidas para liquidar a la gente y luego empieza la subida buena entonces lo que voy a hacer es abrir un take profit eso sí en 13 500 que es mi objetivo como les dije entonces como mínimo 13 500 la vamos a estar monitoreando entonces podemos elevar el stop loss ya que entremos en una zona de ganancia y así no me importa poner stop loss porque lo que causa esto es que asegura mi ganancia entonces vamos a abrir la cantidad la orden amigos y le damos en enviar la orden entonces confirmamos vamos a comprar a precio de mercado trade profit en 13 500 sin stop loss y medio bitcoin punto 50 confirmar y como pueden ver aquí ya se abrió la orden el precio de compra que tuvimos fue 13 mil 133 esta es una zona bastante rifada tal vez algunas personas algunos traders les dirían esperemos a una confirmación antes de meter el trade yo pues les voy a mostrar ahorita en caliente yo no voy a moverle lo voy a dejar abierto y lo voy a estar reportando monitoreando así que síganme en mis redes y estén atentos a los live streams en los fines de semana que es cuando les muestro cómo ha sucedido de la actividad como les digo el lunes puede ser buena señal si cerramos arriba de 13 mil dólares el fin de semana entonces vamos a esperar pero ya está abierta nuestra orden y como pueden ver el margen disponible es de 48 puntos 64 por ciento entonces qué significa esto que puede bajar un 50 por ciento y cuando llegue a cero perdemos nuestro total del balance amigos entonces hay que estar monitoreando lo si no estás dispuesto a perder todo claramente que pone un stop loss pero pues no lo pongas en una zona de liquidaciones porque ya saben la volatilidad los mechazos en bitcoin son bastante famosos ahora amigos les voy a mostrar antes de terminar el vídeo cómo pueden cerrar la orden si abren una orden luego me preguntan ese tipo de cosas se van a ir aquí y van a hacer clic en la equis amigos una vez estando en la equis que pueden hacer seleccionar cuál es la cantidad de su posición que quieren cerrar no necesariamente tienes que cerrar toda tu posición en un momento puedes empezar a tomar ganancias en ciertos niveles y dejar correr otras cantidades entonces podrías escoger punto 25 o punto 10 o menos entonces tengan en cuenta eso porque es un dato que tal vez no sepan algunos de ustedes yo como les digo la voy a dejar abierta y les voy a estar monitoreando pregúntenme si quieren muy transparente esto es para mostrarles la experiencia si pierdo si gano qué sucede cómo se ve la plataforma les voy a reportar las comisiones también si me cobran cuánto me cobran por dejar abierta varios días la orden ya les he mostrado igual en otras plataformas entonces son datos importantes que algunas personas les interesan entonces déjenme en los comentarios qué otras cosas les gusta que analice las plataformas yo sé que las comisiones son importantes entonces eso definitivamente lo voy a reportar cuando cierre la orden también las comisiones para retiro creo que son importantes amigos entonces aquí podemos ver un poco cuál es la comisión cuando ya ganes cuál es la comisión para sacar tu dinero tu bitcoin de la plataforma es 0.0005 amigos entonces asegúrense de tener más de eso cuando quieran retirar cuando meten cantidades muy pequeñas pues tienen que crecer las para después retirar porque no van a retirar un dólar solamente porque la comisión de la transacción de la blockchain cuesta más que eso entonces tengan en cuenta eso eso es algo que les importa yo sé la comisión por retirar la comisión de trading que las voy a reportar más adelante y la comisión por dejar las operaciones abiertas durante varios días porque si haces scalping es diferente bueno amigos eso es todo por hoy nos vemos la próxima que estén muy bien no olviden dejar sus comentarios siempre se agradecen las opiniones y dejen su like suscripción y nos vemos la próxima